¡Gracias! ¿Como se ha puesto la cámara? Es poner la cámara. No te preocupes. ¡Gracias a todos por venir en esta sesión! ...y como que hemos llegado un poco tarde. Si os parece, empezaremos ya directamente con la 새�schaft. con la clase de cómo dibujar si se va este señor aquí delante no vamos a ver nada es un goku el que has cogido es un goku ortodoxo o sea un goku estándar para que sea fácil de dibujar se ve bien aquí vale, vais jugando, vais siguiendo hombre, lo has dejado pero bueno, lo has dejado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por qué? Bueno, yo... Yo me centro básicamente en Dragon Ball, que es lo que más me gusta, y quería hacerle la pregunta si, como director de animación, ha participado, aparte que yo sepa, que me gustaría que me lo confirmase, si es así o no, en el episodio 64 de Dragon Ball Z, tengo constancia de que ha hecho de director de animación y anteriormente había trabajado en el episodio 64 de Dragon Ball Z, tengo constancia de que ha hecho de director de animación y anteriormente había trabajado en el episodio 64 de Dragon Ball Z. Y, con М άnimo y reorganizando en el episodio 64, lo que podía hacer creo que era mejor que creo que no había tan solo tiempo que tenía trabajo... 으로 que no tenía estilos labio a ΤοBall 3, pero evaluation. Lo que creo que es 때문에 dinámico es el estado técnico para tratar de que haya trabajado. Seban 64, entonces el 64. Hola, buenas tardes. Sí. Quería preguntarle, ¿cuál es el personaje que más le gusta dibujar de Dragon Ball? Dragon Ball en una perspectiva principal de la que le gusta dibujar, el personaje que ha que dibujar. ¿Dónde está dibujo? ¿Dónde está dibujo? Puer. Muy belado. Esto es mentira Sí, sí, el personaje que le gusta más dibujar es Tenshinhan ¿Cómo te llamas tú? Yo Paco Paco Ah, Tony, perdón Tony Pero si quieres poner Paco, la poca no Tony T-O-N-O-A L-A-I A-I-A A-I Ok To, aqui, allí Aquí, sided Los que te llamas tú Llega, Tony, perdón Aplausos No, es el mío No, es el mío ¿Este es tuyo? Ah, es el mío Es el mío ¿Qué pasa aquí? ¿Hay derecho del autor? Es el, es el no Puedo tocar Vale, sí, la próxima pregunta si quieres Yo quería preguntarle al contrario ¿Cuál es el personaje que menos le gusta dibujar? ¿Con qué más le cueste? El más difícil ¿El más difícil? ¿Quién es? ¿Quién es? Pua Esa es mentira Bueno, no hay ningún personaje que no me cueste No hay ningún problema No, no, no No hay ningún problema ¿Determa ¿Qué pasó? ¿El de los ingredientes que manda? ¿El de los ingredientes? ¿El de los ingredientes? ¿El de los ingredientes? Ah, vale. Por ejemplo, Super Saiyan Blue, azul, no ha dibujado nunca porque no, o sea, ese algo no vemos, o sea, que no, y entonces, bueno, no ha dibujado nunca, entonces no sabe cómo hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, a mí me gustaría preguntarle qué personaje le gusta más dibujar de Slam Dunk y cuál es el que le gusta más dibujar de Slam Dunk? Hostia, dos preguntas en una, ¿no? Slam Dunk de... ...書きやすい kiaara y... ...書きずらい kiaara. ¿Craki zらい kiaara? ...書きやすい kiaara y書きやすい kiaara? Slam Dunk. ¿Qué? ¿Qué personajes te parece? ¿Eh? ¿Cuál dirías el que sea más fácil de dibujar? Kua. 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 Mitsui. Sí. El que es más fácil. Sí. ¿Y el que cuesta más? Sekai. Kawa. Kawa. ¿Ah? Kawa. Mitsui. Mitsui. Mitsui es el que no le cuesta. Kaki zi no. 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 Y el resto no le cuesta nada. O sea, el que le cuesta es a Mitsui. Kaki zi no. Kaki zi no. Kaki zi no. Kaki zi no. Sí, desde que tenía la aprobación, de la primera propuesta del diseño de los personajes, Inoue ha confiado plenamente en su capacidad y tenía total libertad. ¿Este dibujo para qué? ¿Quién era? Mario, Mario, M-G-R-I-O. ¿Este dibujo para qué? ¿Este dibujo para qué? ¿Este dibujo para qué? Paco, Paco. ¿Este dibujo para qué? ¿Este dibujo para qué? ¿Eres el staff de... no sé? Efecto Dragon Ball. ¿Cómo se llama vuestra web? Efecto Dragon Ball. Efecto Dragon Ball. Que me digas para mí es lo más bonito que me han dicho en la vida. De hecho, dibujar Dragon Ball o los personajes cuesta mucho. Y a las personas que están implicadas en el proyecto de Dragon Ball también les cuesta dibujar bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, hay una información dando la vuelta por las redes de que el trabajo en Initial D. ¿En qué, perdón? Initial D. Initial D. Initial D. Si eso es cierto, ¿en qué temporada? Initial D. ¿En qué, perdón? ¿En qué temporada? ¿En qué temporada? En qué temporada. ¿En qué temporada? Initial D 2, 5 y final. Sí. Tengo entendido... Uy, perdonad mi voz. Tengo entendido que Bulma es el personaje de anime que más ha cambiado de look, incluyendo peinado y ropa. ¿Esto ha sido una complicación o era mejor que no cambiara tanto? ¿Voluma es el personaje del actor de la historia? ¿Voluma es el personaje que actúa en un personaje que está en mayor parte? Sí. ¿Voluma es el personaje que solamente has hecho su robo? ¿Voluma es el personaje? Sí. ¿Voluma es el personaje que lo supera? ¿Esto ha sido un personaje que antes del personaje que más se he creado? Es un personaje sí. Sí, ella hizo la cirugía plástica. No te ha respondido, ¿no? Es que yo le he dicho lo mismo. No le he contestado a la pregunta. Bueno, es que depende de la persona que dibuja a Bulma, eso se ha cambiado, ¿no? Y por eso hay tantos cambios de luz. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era que el personaje de Dragon Ball dibujó primero. ¿Qué es el personaje de Dragon Ball? ¿Dónde está el personaje de Dragon Ball? Hombre, ¿lovo? Sí, es el primer personaje que dibujó. O igual puede ser el Chakichun. ¿Cuál es el personaje de Dragon Ball? Ah, esto es tuyo, Paco, ¿no? Paco Sanz. Paco. Paco. Sí. Bueno, siento a no hacer una pregunta exactamente de Dragon Ball porque todo el mundo... Yo voy más por la animación. Sí. Como director, ¿qué cualidades aprecia en su equipo? O bueno, cuando él trabaja con el equipo, no solo como director... Ah, como director de animación, ¿qué cualidades? ¿Qué cualidades aprecia en su equipo? Y si, como de difícil es llegar a ser animadores, por ejemplo, una serie así también importante. Gracias. Ah, eso es已经 llegada. Es es el director, el director,ostde island de Tide장을, ¿es el director de Tide目前? ¿He fue el directoricated, sobre la Souleda, y cómo encontraron los otros clientes que графen y en sus grupos? Ah... Esto es lo que se presenta en el regreso. Y luego, la obra de作品. Y luego, la obra de演出. Entonces, la obra de演出 es en la serie. Conceder a su propia escena, y el ejercicio del ejercicio de su obrazo y el ejercicio del ejercicio del ejercicio. Lamentablemente, el ejercicio del ejercicio y el ejercicio de la escena, se relaciona con el ejercicio del ejercicio. Dentro de animación hay tres principales tareas. Uno es producción, es decir, es un departamento que controla el timing de la creación de animación. Entonces, en este departamento, digamos, las personas que puedan cumplir con el timing. Y entonces, el segundo sería el tema de dibujar, ¿no?, animador. Entonces, en esta área, digamos, las personas, las cualidades que se valoran son personas que puedan dibujar bien lo que se les indica. Y, por último, las personas que… otra área es dar movimiento a los dibujos, ¿no? En esta área, pues, las personas que también puedan cumplir con las indicaciones que dan el responsable de esta área, ¿no? O sea que… entonces, todas estas áreas forman lo que es la animación. Hola, yo quería preguntar que, sobre Slam Dunk, a la hora de dibujar una escena de un partido, si ha tomado referencias de algún equipo, algún jugador en concreto, para dibujar los movimientos. ¿Estamos hablando de Slam Dunk? Sí. Ah. Slam Dunk, en lugar de Tociní, son… ¿Vale? Básicamente, los partidos de NBA, en general, para estudiar los movimientos de los jugadores y de unos baloncestos, ¿no? Para Paco. Aplausos. 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 Sí, lo que está bien aquí en tu dibujo, magnífico, es el balance de Goku. Voy a grabar esto porque es muy rico. Vale, ya podéis repetirlo. El balance es maravilloso. Sí, es magnífico el balance de Goku. Sí, seguramente tiene un máximo nivel, visto desde como director de animación, dentro de la serie y de la película. Sí, te gustaría trabajar en la próxima película. Leó que hicimos. Si lo hicimos, yo no puedo escribir. Sí, sí, sí. ¿Quién es este? ¿Esto quién es? Esto es Picasso, tío. ¿Quién es? No, no, no. Picasso es, Picasso. ¿Eh? ¿Nas? Es una versión. No, 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 no. Está en la versión. Sí. No, no, no. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.